Hola gente de la comunidad Hoy vamos a reparar un problema que se presenta En un teléfono marca ZT El modelo es Blade V8C Este teléfono lo que tiene es que Es nacional el teléfono, no es americano esta vez Aquí bajamos hacia abajo Activamos los datos móviles Pero no me activa nada realmente Es decir, no tengo tráfico de internet No me funcionan los datos móviles Este teléfono como vemos aquí Tiene compañía Telcel Bueno, hago este video tutorial para aprender Cómo repararlo Para reparar este problema es muy fácil Vamos a entrar aquí a ajustes o a la tuerca Aquí vamos a entrar a redes móviles Vamos a entrar a nombres del punto de acceso Y aquí está la APN Ya lo tiene establecido porque les digo que es nacional Nos vamos aquí a los tres puntitos Y vamos a tocar donde dice Restablecer valores predeterminados Del APN Al dar esto se va a restaurar el APN Y por ende la conexión de datos ya comenzará a funcionar Si se dan cuenta en la parte de arriba aparece Rápidamente apareció un 4 y una G Y un par de flechitas Eso indica que ya tiene tráfico De internet nuestro teléfono Bueno gente, este problema también se puede presentar En ciertos modelos O en ciertas marcas Entonces yo recomiendo que intenten este método Ojalá y les funcione Les recuerdo, este teléfono es nacional Es de Telcel Pero que en ocasiones suele suceder Que se arroje ese error o ese problema Y esta es la forma de solucionar Bueno gente, si les fue de utilidad Mi video tutorial Les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos Y hasta la próxima Adiós